hola amigos qué tal acabo de venir de los vengadores el game y bueno esta vez no me voy a enfocar en la cámara sino en el poste la película no puedo decir otra cosa obra maestra sin exagerar sin infinity world me encantó esta ya es la re hostia con perdón con la palabra pero es así no voy a hacer spoiler no voy a hacer spoiler aunque aunque intentaré no decir un spoiler porque es muy difícil hacer un vídeo sin spoiler pero bueno lo voy a intentar la película es brutal desde el principio a fin y una vez más que en face y los hermanos russo han hecho una obra maestra puedo incluso otra vez más decir que es muchísimo mejor que caballero oscuro marvel una vez más soy la leche porque habéis creado un universo que se inició hace 11 años y es brutal brutal la película brutal no lo siguiente me ha encantado e incluso he llorado en algún momento y la película brutal 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 me encantó de hecho la semana que viene la voy a volver a ver o sea que con eso lo digo todo me encanta la película todos los actores los vengadores originales geniales y que puedo decir más es que si digo más empezas es mejor que no ir a verla y y está simplemente eso 20 sobre 10 viva marvel y a esperar la siguiente película que es spiderman